La casa tradicional andaluza del siglo XVIII se encuentra a solo 300 metros del río Baralquirir, en Sevilla. Ofrece una recepción abierta las 24 horas y habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Las habitaciones del Hostal San Lorenzo cuentan con suelos de baldosas y una decoración moderna. Además, incluyen televisión vía satélite y baño privado. La iglesia de San Lorenzo Mártir está a solo 100 metros del Hostal San Lorenzo, mientras que la catedral y el Alcázar se encuentran a menos de 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.